Hola, soy Mary y hago videos para el CIMIT, que en inglés se conoce como International Mason Wheat Improvement Center. Posiblemente pienses que eso no tiene sentido, y tienes razón. Y es que empezamos en México en los años 60, y por eso nuestro nombre es el equivalente en español. Básicamente trabajamos mejorando semillas para agricultores de todo el mundo, y ayudamos a optimizar los métodos para que estas semillas crezcan. Una de las cosas más importantes que hacemos es la agricultura de conservación, que se basa en la idea de que si no mueves tanto el suelo como en las prácticas tradicionales, y rotas los cultivos para que el suelo, de manera natural, pueda reponerse y combatir los insectos que se sienten muy cómodos cuando siembras el mismo cultivo año tras año, y si dejas algo de lo que crece en el terreno para mantener la humedad y que se descomponga por sí solo, pues esto crea un suelo más sano. Pero además, los agricultores ahorran tiempo y dinero porque no tienen que pasar tanto el tractor. Entonces fui hace poco a checar cómo se trabaja la agricultura de conservación en Chiapas, uno de los estados más pobres de México. Su paisaje montañoso lo ha mantenido históricamente aislado y poco comunicado. Esto, combinado con la continua pobreza, aumentan los desafíos de Chiapas. No obstante, el estado tiene el potencial de actuar como el granero de México. Mientras muchas partes del país necesitan irrigación o son vulnerables a las heladas, Chiapas es, en realidad, húmedo y tropical, lo que resulta una verdadera ventaja. A principios de 2012, abrimos una oficina en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que junto a unos campos se establecieron para demostrar la agricultura de conservación. Es decir, actúan como un hub, que opera exactamente como para las líneas aéreas o los trenes. A este hub, la gente llega para aprender sobre la agricultura de conservación y masagro, un programa de desarrollo rural que hace que la mayoría de este trabajo sea posible. Entre las metas de masagro está ayudar a los productores mexicanos a incrementar sus rendimientos, aumentar sus ingresos y reducir los efectos del cambio climático sobre la agricultura del país. Pero, ¿en qué consiste el hub de Chiapas? Básicamente de un equipo de ensueño de seis personas, todas menores de 30 años. Primero está José Luis, quien antes trabajaba en el hub Valles Altos, en el centro del país. Su mayor anhelo es incrementar el número de técnicos que ayuden a los agricultores a adoptar de forma correcta la agricultura de conservación. Luego está Isaac, a quien, como le escuché a un productor, le llaman el maquinista, puesto que trabaja con las máquinas y en su mejoramiento. Pero hay algo más de él. Es originario de la región, así que conoce el vocabulario local, algo muy importante en un estado que cuenta con una de las más variadas poblaciones indígenas de México. ¿Y Felipe? Él es el de los datos. Ayuda en la logística, como el arranque de las parcelas de ensayo de agricultura de conservación en los campos de los productores, o evaluando los datos que el equipo recolecta. Gerardo es el más joven de todos. Trabajaba en las comunidades indígenas de Oaxaca, donde nació. Ahora es el especialista en poscosecha y se encarga de difundir las técnicas tipo silos o las superbolsas, entre los productores para que sus cultivos no se pudran ni se los coman las plagas. Y para terminar está Jorge, el gerente, el líder y el coordinador de todos los esfuerzos. Sobre todas las cosas, desea que la gente entienda la agricultura de conservación, qué es y cómo puede ayudar. Y el pegamento que une, y quizás la única persona que sabe dónde está cada uno de los chicos en cualquier día, es Laura, quien trabaja en la oficina y ayuda en todos los pasos de la logística. Un día normal es más o menos así. Comienzan a trabajar cerca de las 8 de la mañana en la oficina que, a diferencia de muchos de nuestros lugares más tradicionales, está en una zona muy urbana. Recogen los materiales y la información que necesitan para el día. Luego suben a la camioneta marcada con el logo de agricultura de conservación y manejan. Lo que se ve es ganancia. Algunas horas después, llegan hasta donde se encuentran los productores u otros colaboradores, por ejemplo, de alguna universidad, para ayudar en cualquier cosa, desde la información hasta la evaluación de campo o almacenamiento. Les pregunté qué es lo que buscan en las personas para realizar este tipo de tareas, el trabajo de los técnicos, que son más o menos como portadores certificados de la agricultura de conservación. Además de las habilidades obvias y el conocimiento, está la simpatía. La bondad. Porque mucho de lo que hacen depende de las relaciones que entablan con los productores. Y eso va más allá de la simple agricultura. Al fin y al cabo, no solo están pidiendo a los agricultores que prueben algo nuevo, sino que piden que hagan algo diferente a lo que sus padres les enseñaron. Necesitan tener confianza el uno en el otro. Y esta confianza se forja al escucharse y entenderse. Ya sea que una plaga esté pudiendo una de las frutas tropicales en uno de los huertos de los productores, o bien que conozcan los nombres de los miembros de su familia y compartan momentos como aprender a hacer tortillas, o sentarse a almorzar, mejor dicho a cenar, por la carretera. Primer descanso del día, cuando en lo personal pude sentir el sol en toda su furia. Estos chicos, sin embargo, se olvidan incluso de pedir la comida porque están ocupados explicando la agricultura de conservación a un extraño que les preguntó acerca del logo de la camioneta. Al momento en que tuve que dejar Chiapas, la tecnología se sentía más como un movimiento, una filosofía, que apenas está comenzando en este estado. Así, mientras se viven tiempos difíciles, también existe la oportunidad de crear un mayor impacto. No hay pasado que te detenga, y eso implica una gran responsabilidad. He visto a estos chicos triunfar al inspirar a la gente, pero también los he visto fracasar. Fuimos a uno de los campos donde se esperaba poder mostrar la tecnología. Miraron el suelo, contaron las hojas de las plantas, y al final del día pude ver que no iba a funcionar. Antes de esto, tuvimos la oportunidad de hablar sobre la cantidad frente a la calidad. Gerardo me dijo que han llegado un pequeño número de agricultores porque quieren asegurarse que todo lo realizan con cuidado. Primero hay que hacerse de un renombre, mediante un buen trabajo. Y con las plataformas demostrativas apropiadas. Y no a costa de sacrificar la calidad. Tan pronto como iniciamos nuestro camino de regreso de casi tres horas, pude sentir el cambio en el ambiente. Pero no duró mucho. Jorge puso música de sodea estéreo y todos cantamos juntos. Una parte de la canción dice, es difícil de creer, a lo que Jorge añadió, a que vamos a perder esta plataforma. Y todos reírnos. A pesar de saber las implicaciones de este reto. Estos chicos están peleando una buena batalla. Y lo hacen sonriendo. No tengo duda que impactarán. Así que, para ayudarles en sus esfuerzos, les compré un coche nuevo. Con el logo y toda la cosa. Y un disco de música. Para que lo escuchen en sus múltiples viajes. Los efectos claros y la forma de tomar adelante. Gracias.